Estamos muy contentos que esta edificación cuente con todas las medidas de seguridad y protección para nosotros. Hoy, después del triste acontecimiento del 19 de septiembre del 2017, nuestro Estado, nuestro espíritu y nuestros sueños se vuelven a levantar. Gracias a usted y a su equipo de trabajo. Señor Gobernador, le pedimos de todo corazón nos siga apoyando.